hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a este canal mario les saluda para comentar algunas de las noticias que se han producido en los últimos momentos en las últimas horas que son muchas con una selecta que está surcando los cielos en el caribe que ya aterrizó de hecho donde va a disputar sus próximos dos partidos y con esa esperanza que hay de que pues el equipo mejore que saque los tres puntos sobre todo mucho de lo que vamos a estar comentando en este vídeo también tengo que decirles que hay otra información relacionada a la selecta así que quédense hasta el final para conocer de qué se trata y hablando de viajes hablando de islas el salvador ya está en el caribe y está en san vicente granadinas para jugar ese partido o esos dos partidos más bien contra el equipo local estos partidos que se van a jugar uno el jueves a las 7 de la noche hora del salvador y otro el domingo el próximo a las 6 de la tarde 7 y 6 de la tarde partidos jueves y domingo respectivamente el equipo había entrenado este lunes en trinidad y tobago porque pues prefirieron hacer una escala y puedes hacer un poquito de concentración que el equipo trabajará también físicamente que el equipo se reagrupará de hecho ya está el equipo completo primero con la incorporación de mario gonzález y de esequiel rivas que venían procedentes de eeuu y de francis castillo el jugador del cádiz que obviamente procedía de españa ya están todos menos se reunieron todos en trinidad y tobago en puerto españa y volaron este martes o más bien en las últimas horas de este lunes a san vicente y granadinas donde van a jugar los dos partidos que podrían clasificarles para liga de naciones a en primer lugar y para la copa oro del próximo año ojalá que en el hotel todo le esté yendo bien a la selecta que aprovechen al máximo cada uno de los recursos que han contratado la gente de la facebook porque al parecer en vía selecta el hotel que tienen aquí en san salvador las cosas no están tan bien y esto se sabe no sólo por digamos esos rumores o esa bulla como decimos en buen salvadoreño de que se habla y de que este hotel no está ni cinco estrellas ni cuatro ni tres sino que es más bien un recinto que se ha descuidado mucho desde su inauguración en 2019 y así lo dice y así lo revela una entrevista muy interesante que ha publicado el salvador fc con hugo pérez el ex técnico de la selecta quien como siempre cuenta anécdotas de su visión sobre el fútbol nacional y en una de esas en la más reciente habló de una experiencia que tuvo en el hotel con sus jugadores podrán escuchar y ver la entrevista completa en la descripción del vídeo pero habla hugo pérez de algo muy alarmante y es que hasta hay plagas de insectos concretamente de cucarachas en ese hotel y que básicamente hay condiciones pues pésimas insalubres hasta ese punto cuenta hugo pérez que en algún momento tuvieron que ir a revisar la cisterna junto con su auxiliar el ex futbolista también mauricio 100 fuegos y dicen que hallaron cucarachas en la cisterna para quienes no saben o no están digamos tan familiarizado hay muchos establecimientos muchos hoteles muchas casas que tienen su almacenamiento de agua no hay a un ladito puede ser un tanque o una bóveda y resulta muy pues muy raro que adentro estén estos animales pues tan desagradables y tan sucios y pues obviamente esto alertó al antiguo entrenador o ya por supuesto que mauricio 100 fuegos también siendo dos grandes profesionales en quienes han estado en muchísimos mejores hoteles en el mundo pero esto yo creo que además de afectar a la salud afecta a la imagen de este recinto no es la única persona que lo dice también se habla de que esta revisión de la cisterna se hizo porque no estaba cayendo el agua ni funcionaba el agua caliente entonces en principio no hay condiciones mínimas hay cuestiones que no están bien hechas de hecho el mismo Hugo Pérez dice y hoy lo opina que parece un hotel hecho a la brava y por salir del compromiso hay que volverlo a hacer para que el jugador cuando llegue descanse bien y bueno ustedes pueden opinar por supuesto en la caja de comentarios si también tienen una anécdota o si saben algo más de este hotel yo sé que hay mucha gente que dice y habla cosas relacionadas que obviamente no salen en los medios que son como secretos a voces yo lo que sí les puedo decir es que obviamente tener un hotel no es algo fácil administrar un recurso de este nivel pues requiere gente preparada gente a tiempo completo y cuando el hotel sólo se ocupa para concentraciones de la selecta mayor o de selecta sub 20 o de 17 no sé pues obviamente no es rentable tener contratados cocineros mucamas vigilantes gente encargada de limpieza a tiempo completo y un hotel como ustedes saben tiene que estar funcionando siempre y estar limpio por ejemplo en una cocina no puedes tener cosas perecederas no puedes tener cosas que se echan a perder tiene que funcionar la tubería etcétera y por ahí entiendo que no se puede hacer cargo la federación de un proyecto así 24 7 los 365 días del año pero entonces tiene que ingeniárselas la institución para volverlo rentable no sé alquilarlo a una delegación deportiva o algún club no lo sé creo que hay maneras de gestionarlo si se tiene que tirar abajo y volverlo a hacer pues ni modo va a tocar pero lo ideal es que un legado tan importante como un hotel vía selecta que al menos ser un paso un paso bien dado en su momento no puede quedar así de descuidado y no puede ser sinónimo de mala gestión y de changoneta así que ojalá que se pueda revisar esta parte y que por supuesto los futbolistas puedan salir contentos cómodos y conformes de lo que se les ofrece en este recinto y nada esta es mi opinión sobre el caso ustedes les animo a que pongan la suya en la caja de comentarios y no olviden suscribirse al canal dejar su like y compartir a sus amigos si les ha gustado el contenido nos encontramos en la próxima chao chau chau